Estamos aquí con nada más y nada menos que con un gran luchador, un exponente de la lucha libre mexicana, Pirata Morgan, Pirata Morgan, muchas gracias por tu tiempo, para empezar una convivencia más, donde el público puede estar más al lado de sus ídolos, ¿qué siente Pirata Morgan? Que todavía mucha afición está con usted. Primero lo primero, el mejor luchador del mundo, aunque te cueste más trabajo. Y sí, estamos aquí conviviendo con el público en esta expo, aquí estamos en Cuauhtémoc 39, donde mucho público se está dando cita, mucho público conocedor, porque los que están viniendo aquí y me ven, luego ya saben quién es el Pirata Morgan y están adquiriendo los productos del mejor luchador del mundo, porque es muy raro que me vean en las periferias, pues aquí del centro, más a un lado de la Arena México, que estuve ahí trabajando 17, 18 años, no sé cuántos, ya tengo ya muchos años que me salí de ahí, entonces yo creo que es gente conocedora, porque si me ven aquí y no viéndome aquí en estas arenas cercas, quiere decir que saben de lucha libre. Sí me llego a presentar, pero la López Mateos, Naucalpas, la Juan Pati Clan, que son las demás cercas, no podemos, no hay plazas para los independientes casi en el distrito, pero qué bueno que se den esas convivencias, porque así el público puede venir, tomarse la foto con su amigo, el mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan. Perfecto, y es que como bien lo dice Pirata Morgan, no se raja, él va a cualquier arena, ¿verdad? Claro que sí, yo me presto, soy independiente, ¿no? Y la palabra lo dice independiente, no trabajo para nadie, ya dejé de que me, me, me dicen, me aprovechen, me estafen o como quieran, este, lucren conmigo, porque a veces, este, estás en una empresa y no tienes vida, ¿no? Porque, que mañana tienes que ir a tal entrevista, que mañana tienes que ir a tal hospital, y que mañana tienes que estar a tal hora, y que mañana, yo creo que, ya pasé por eso, ya, ya lo hice yo muchos años, ya piqué piedra, y por eso me hice independiente, porque la verdad, ya no quise más que me den órdenes, ahora yo soy mi propio patrón, si hay una entrevista, si quiero, la doy, si hay una visita, una firma de autoridad, si quiero, voy, si no, no voy, porque a veces tengo compromisos, ¿no? Y le dedico más tiempo ya a la familia, y antes ni a la familia de ella, mi hijo, el hijo del Pirata Morgan, que está ahí a un lado, pues ya lo fui, casi no lo disfruté de pequeño, lo disfruto más de ahora, que luchamos juntos. Perfecto, y es que como bien lo dice, el mejor luchador del mundo, pues no aceptaría órdenes, ¿verdad? Pirata Morgan, una pregunta, hay una polémica por redes sociales, por la quema de, la mascota de este polémico personaje, la yesca con este mister iguana, ¿hay algún arrepentimiento por la quema de su mascota popular? No, de ninguna manera, ¿no? ¿Cuál arrepentimiento? Nada, jamás, además, inclusive, si lo vuelvo a ver, se la vuelvo a quemar. ¿Por qué? Porque yo le, yo, yo estoy en contra de que hagan fraudes en la lucha libre y sigan lucrando con la lucha libre, y bien lo dije, ¿no? Después de lo que yo hablé, que ya basta de estar castigando la lucha libre con este tipo de gente, luchadores que no están bien preparados, artistas que se creen que gastar arriba de los mil días es tan fácil, lucran con la lucha libre. Entonces, yo le dije a él, fuimos a luchar a Acapulco, le dije, no quiero que subas tu chingadera esa, tu pelucha esa, porque yo no, yo no soy como los luchadores que andas ahí aventándose las, y que la cachan y se caen, ¿eh? Dijo, no, no, yo nomás la subo y la dejo en la esquina. Le dije, bueno, si la subes, te la voy a quemar. Se lo advertí y ya se lo advertí, se lo hice, se la quemé, y fíjate que se dio cuenta que se la estaba prendiendo, porque si no se llega a dar cuenta, pues ya era que se la hubiera quemado toda bien bien, y se me alcanzó a ver, y ahí me la trató de quitar, y ya como quiera ahí medio se chamuscó su payasa esa que se llama la yesca. Pero como le digo, si crees que la yesca te sirve para poder ser iguana, pues sigue el mismo paso, no vas a pasar de ser un luchador bufón, nunca vas a ser un luchador creíble. Para ser un luchador creíble tienes que enfrentarte a grandes luchadores como el Pirata Morgan, y tienes que ganarles, además. Tú dices que te tengo envidia, que yo ya voy de salida, que ya estoy viejo. Envidia no te puedo tener iguana porque yo soy más estrella, he viajado a los países que nunca has sido tú, ni soñando. Me he enfrentado a los luchadores que tú tampoco jamás te enfrentarás, a grandes leyendas, no de aquí de México, internacionales. He estado en la New Japan, en la Al-Japan, la WWE, he estado en todas las empresas fuertes, 18 años en la arena de México. Tú apenas llevas uno o dos años que estás en AAA y ya te crees que te comiste el mundo. Te falta mucho, iguana. Y si quieres es quitarte de lo que le dice a tu peluche ese, aquí estoy. Quieres un mano a mano, cuando gustes. Que es muy difícil porque el peso que trae él con el peso que traigo yo, la categoría que traigo yo y la categoría con él, pues, por así que sería agarrar barco, ¿no? Entonces, es muy difícil que acepte una lucha. Pero sí le aceptaría el reto, si se llegaría a dar. Sí, me lo avienta, sí, pero yo a él no, yo no tengo interés por luchar con ese payaso. Y es que lo vienen diciendo muchos luchadores, incluso ahorita con las declaraciones que usted me está comentando, ¿usted cree que luchadores como Mr. Iguana, como Orange Cassidy en los Estados Unidos, o luchadores que muchos categorizan para niños, están denigrando la lucha libre? Sí, yo digo que sí, ¿no? Mira, la lucha libre sí la demigran porque el niño, cuando va a una función de lucha, a él son fantasiosos los niños, a él le gustan mucho las máscaras, los equipos, los luchadores que veíamos nosotros cuando éramos niños, el Rayo de Jalisco, el Solitario, Mil Máscaras, aquellos grandes luchadores veíamos, nosotros los veíamos arriba del ring como si, pero superhéroes. Ahora los niños los ven arriba del ring bailando, los ven arriba del ring dando vueltas, haciendo cola como hace ese cabrón que los trae ahí bailando a todo el público, eso no es lucha libre. Entonces el niño en vez de crearse una ilusión va y se ríe, se ríe nada más, se ríe del luchador porque no es otra cosa, no se crea una imagen de que yo quiero ser como él, si yo quiero llegar a ser como el Solitario, yo quiero llegar a ser como el Santo, como Huracán Ramírez, ellos van a decir, no, yo no quiero ser como ese payaso, voy y me río nada más. Claro, y bien lo dice, incluso en un evento pasado, luchadores nos decían que incluso está afectando a tal punto que ya no hay ídolos en la lucha libre. ¿Pirata Morgan cree que la lucha libre va por buen camino o que va para un declive? Yo siento que va para un declive por este tipo de luchadores, por este tipo y muchos luchadores que, mira te voy a dar un ejemplo bien sencillo, en aquellos tiempos cuando la gente respetaba al luchador, no creía sino respetaba al luchador, todos los luchadores éramos arriba de peso semicompleto para arriba, que éramos de 90 kilos, 95, 100, 110, 120 y de ahí estábamos, que éramos los pesos completos, traíamos buen físico todos y ahorita la mayoría de los luchadores que tú ves a las arenas chicas, medianas y grandes son chavos flacos, ¿sí? Lo mejor que hay ahorita pues es la Arena México, que tiene pues buenos elementos que están preparados físicamente y AAA pues también, pero muy pocos, ¿sí? Y la verdad hay luchadores que, pues un ejemplo, el este, el vikingo, pues es un niño de, mi nieto tiene más cuerpo que ese cabrón, ¿sí me entiendes? Y si es el megacampeón, pues ¿quién chingas se lo va a creer, no? Ni él se lo cree, la verdad, pero pues bueno, o sea, por los pesos chicos según dicen que son los que están dominando, que porque hacen muchos lances, mal harían si no hicieran muchos lances con ese tipo de peso que traen 70 kilos, 60 kilos, si no haces lances ya serías muy malo, ¿no? Hay que alabar a la gente que tiene de 110 kilos para arriba que haga ese tipo de lances, entonces eso sí hay que alabar, sí, pero a veces esos chamacos pues son, son flacos, cualquier maroma le sale. Actualmente hay un luchador que Pirata Morgan diga, este es por buen camino, ahí debe, este es el ejemplo de la lucha libre actual, ¿hay algún ídolo para Pirata Morgan? No, no, ahorita no tengo ningún ídolo, no, hay luchadores que están haciendo, pues entre comillas un buen trabajo en la lucha libre, como Penta Cero Miedo, como su hermano en Estados Unidos, están haciendo un buen trabajo, están manejando, según ellos el estilo moderno de lucha libre, y no es malo, pero ellos no son payasos, si me entiendes, no demigran tanto a la lucha libre, sí, pero yo creo que son uno de los exponentes que están, están haciendo algo bueno en Estados Unidos, Black Taurus también, yo creo que son uno de los que están dejando, el nombre es un luchador recio Black Taurus, a pesar de que no es tan alto, entonces son luchadores que están, están haciendo un buen papel, que al fin de cuentas son luchadores medianos, que pues no traen, no traen mucho peso y pueden hacer muchas cosas arriba del ring, pero lamentablemente no los puedes poner, un ejemplo, pon a Cero Miedo contra un Ken, pon a un Cero Miedo contra Triple H, si me entiendes, se ve mucho la diferencia de luchador a luchador, esto es lo que yo quiero que la gente entienda, que jamás un peso chico se va a comprar con un peso grande de luchador. Y ya por último, Pirata Morgan, ¿dónde tu público puede encontrar tus productos originales? ¿Dónde podemos ver los siguientes proyectos de Pirata Morgan? ¿Dónde están tal vez redes sociales? Sí, claro, estoy como Pedro Morgan, Pedro Morgan, en el Facebook, estoy como Pirata Morgan, Pirata Morgan 74 en TikTok, y estoy como Pirata Morgan 74 también en Instagram, y como en Twitter estoy como arroba Pirata Morgan. Y pues buenos amigos del Bloque de la Lucha, ya escucharon las fuertes declaraciones de Pirata Morgan, y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y que les vaya como se porten perros.